Sí, en horas del día de ayer, en realidad en horas del mediodía, salió una nueva resolución, obviamente desde lo que corresponde a la provincia, y en misma sintonía también, como bien usted lo decía, la Municipalidad de Lago Pueblo, en la cual restringe los horarios de comercio en principio, y después también hace alusión a personas que no pueden circular en la vía pública. La resolución estipula que a partir de las 19.30 de cada día, todos los comercios deberán cerrar sus puertas, obviamente que queda solo habilitada una farmacia de turno, por las características, cuestiones de salud, algún requerimiento específico, y después ninguna persona, ningún civil puede circular a partir de las 20 horas, para lo cual, lo que es el servicio de seguridad, que está básicamente a cargo de la policía de la provincia del Chubut, tiene las disposiciones para actuar con aquellas personas que se encuentren en la vía pública a partir de ese horario. Bien, así que es muy importante esta determinación que han tomado las localidades vecinas al Bolsón, que bajo ninguna circunstancia se puede circular por la calle, porque no va a haber comercios ya directamente abiertos, así que ha impactado mucho esta medida en las últimas horas, ¿no? Sí, sí, la verdad que el impacto fue fuerte en ese sentido, pero bueno, también se entiende que las medidas por ahí justamente son de características preventivas, que esto es lo importante, esto es lo que hay que entender, y esto es lo que se le está pidiendo al vecino que colabore. Hasta ahora se le venía pidiendo mucha colaboración, mucho sentido común al respecto de lo que estamos pasando, pero bueno, también uno podía ver que había muchos vecinos que seguían con su vida particular, normal, bajo estas circunstancias, y bueno, esto obviamente que las autoridades, al observar este tipo de situaciones, han tomado una medida un poquito más drástica, si se nos permite el término. Julián, también han cerrado todos los accesos alternativos, y tenemos en medio que también el paralelo durante el fin de semana, también se cerró para que justamente los vecinos no transiten de una localidad a otra, ¿esto es así? Sí, 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 fueron medidas, la primera medida de restricción la realizó la provincia de Chubo, sobre la ruta 40 y la ruta 16, y después lo mismo hizo la provincia de Río Negro, de alguna manera también en el mismo sentido, disoír en primer término la circulación de personas de una localidad a otra, de una provincia a otra, y las medidas en este momento son más restrictivas inclusive, porque se han cerrado todos los pasos de conexión con Río Negro, por lo menos desde nuestra localidad hacia el Bolsón, y la única ruta habilitada para poder circular es la ruta 40, en la cual están todos los controles pertinentes, y por obvias razones las personas que por así pasen, tienen que acreditar de alguna forma y fundamentar cuál es el sentido de circular de una localidad a otra. Claro, por ejemplo, estaba pensando la situación de agentes sanitarios, agentes de la salud que viven en la localidad de Lago Pueblo, pero trabajan en el Bolsón, tienen que circular sí o sí por ruta 40 y poder certificar, digamos, como justificar el traslado de una localidad a otra, ¿esto es así? Sí, 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 bueno, hay, como usted bien lo dice, hay personas que trabajan en distintas identidades de servicio público, justamente con el área de salud pasa esta situación, también pasa con personal que trabaja en lo que es el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que son brigadistas que van de una localidad a otra, viven en una localidad y trabajan en otra dependencia, por lo menos en Chubut, y ellos también tienen que certificar debidamente, obviamente, y justificar el paso de una localidad a otra. Bien, así que únicamente por ruta 40 lo pueden hacer. Únicamente por ruta 40, exactamente, por ruta 16 está cortado, no hay paso, no hay conexión. Julián, otro tema importante, el municipio de Lago Pueblo estuvo dando garantía a lo que es la alimentación a grupos de mayor necesidad durante el fin de semana. ¿Cómo trabajaron desde Defensa Civil con la, digamos, toda la municipalidad? Sí, en realidad hubo, es cierto, una coordinación, una decisión política en este sentido del intendente y su equipo de trabajo al respecto de esta situación particular, en la cual se restringe justamente el paso de vecinos y esta situación de vecinos que por ahí en su vida cotidiana son los que van a trabajar día a día y son los que de alguna forma son los más complejos en esa situación, porque obviamente que al no tener un trabajo, obviamente que el núcleo familiar deja de percibir el ingreso y por ende los alimentos. Así que en estas condiciones, el intendente tomó una resolución bastante importante de poner el equipo a disposición, todo el equipo municipal, para poder darle garantía a estas personas y llevarles los suministros de alimentos. La idea de esta situación en general tiene que ver primero que los vecinos no se muevan de sus domicilios, lo único que tienen que hacer es un llamado a acción social de la municipalidad, en la cual se los atiende, se le toman los registros y después personal de disposición de la municipalidad le lleva los requerimientos a su domicilio. Bien, tenemos la información que cerca de 400 módulos ya han repartido durante el fin de semana. Sí, sí, sí. Superaron un poquito más de los 400 módulos y lo mismo se está previendo ya para dentro de 4 o 5 días aproximadamente volver a hacer la misma operación. Bien, muy importante. Julián, toda esta información que nos podés brindar desde la localidad de Lagopuelo. Y bueno, vamos a reiterar, hoy lunes, lunes 23 de marzo, prácticamente no hay circulación en Bolsón. No vemos a nadie en la calle. ¿Cómo está Lagopuelo? No, Lagopuelo está en la misma situación. Prácticamente no se ven vecinos en la calle, están prácticamente vacías todas las vías públicas. Se ven algunos vehículos que circulan, pero son vehículos que tienen la debida autorización para poder circular, que son funcionarios o son trabajadores de los distintos servicios que pasan de un lado a otro, pero todos circulan con la certificación correspondiente. Gracias. 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 Gracias.